El Instituto Nacional Electoral, INE, impuso multas por 6.245.121 pesos a los partidos Políticos Nacionales PT, PAN, PVM, 1100, PRI y Nueva Alianza, por infringir las disposiciones electorales de libre afiliación de ciudadanos. En sesión extraordinaria, el Consejo General resolvió 201 quejas de afiliaciones indebidas de ciudadanos, de las cuales 154 resultaron fundadas. Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, explicó que hasta el momento el INE ha recibido 20.792 quejas de ciudadanas y ciudadanos por ser afiliados indebidamente, de las cuales se han resuelto 1969 y se han impuesto sanciones por 19 millones de pesos a casi todos los partidos políticos. Les hago un recordatorio a los partidos políticos para que verifiquen sus procesos de afiliación y tengan un registro muy exacto de las personas que se han afiliado y cuántas se han desafiliado al partido, porque lamentablemente hay muchos casos, precisó. En la sesión extraordinaria, se aprobaron los informes anuales y de gestión de las comisiones de capacitación y organización electoral, temporal del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, de prerrogativas y partidos políticos, quejas y denuncias, de vinculación con los organismos públicos locales, del Registro Federal de Electores, fiscalización, del Servicio Profesional Electoral Nacional y, del Comité de Radio y Televisión, que rinden al Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre el desarrollo de sus actividades durante el último año de actividades. En otro punto, se dieron por recibidos los informes finales de actividades del Plan Integral de Trabajo del Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, además del que dio seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales. Política, Política, Política Política, 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 Pol